Lo que va a repetir ahora es el reportaje, no va a ser el mateís, pero va a aportar un atre, porque anemos a darle un toque de humor a esta sección dosis, humor del bueno, ¿no? Pues sí, estuvimos con dos de los cómicos más importantes y longevos de este país, más de 30 años juntos llevan, y nada, pues Faemino y Cansado nos presentaban su nuevo espectáculo y nos contaron un poquito qué tal va. Faemino y Cansado, dos de los humoristas más longevos de nuestro país, vuelven a Valencia con su nuevo espectáculo. Quien tuvo, retuvo. Ambos coinciden en que la clave para llevar más de 30 años juntos es que son muy diferentes. Vamos a comprobarlo. Todos mayores. En general digo, ¿eh? Buenas noches, everybody. Bueno, sí. Menos mal que fumamos mentolado. ¿Te parece que Manet y Monet...? Bueno, contadme, ¿quién tuvo, retuvo? ¿De dónde surge esta idea? Pues surge un vértigo que te da tener 60 años. Vamos, yo vamos, y de pronto no saber si lo que te interesa a ti, tu creatividad, nuestra creatividad, sirve aún y a la gente le interesa. Después de escribir el espectáculo y hacer algunos numeritos en una sala de Madrid, la sala Galileo, actuar un poquito, y ver que efectivamente tenemos vigencia, pues dice Carlos, dice, pues, oye, ¿quién tuvo, retuvo? Digo, pues mira, efectivamente. Esa es un poco la génesis del asunto, ¿no? La idea conceptual del título. ¿Y cómo fue ese proceso de creación? Bueno, un poco como surge en nosotros, en nuestra forma de ser, ¿no? Observar mucho, hablar mucho, desechar muchas ideas, que es una lástima. Pensar muy poco, o sea, todo es que fluya, ponerse en estado alfa, y hacer, venga, decir cosas, ideas, 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 generalmente una mierda de ideas, y de vez en cuando, como decía Carlos, apuntaba a Carlos, quedarte con alguna cosa. Sin drogas, mucho vino, vino, vino de 12, peleón, peleón. Bueno, 12 pavos, o sea, 12 bolitos, o sea, no, 12 pavos, bueno, hay peleones de 12 euros, ¿eh? Hay peleones de 12 euros. No, vino, no estoy hablando de vino. Peleones de 12 euros, gente, sí, asesinos a sueldo, 12 euros, peleones. ¿Cómo está el surrealismo presente en este espectáculo? Bueno, nosotros ya tenemos una línea ya de hace mucho tiempo, y es verdad que hay gente cercana, mi mujer, que yo no conozco a nadie más cercano a mí, me decía que si ahí íbamos a hacer algún espectáculo, que tuviera algo que ver con la realidad que vivimos, con la coyuntura, y dijimos que ni hablar, nosotros nunca hemos trabajado la realidad, ni el aquí y ahora, sino que hemos hablado de cosas más trascendentes, bueno, no trascendentes de importantes, sino trascendentes de que puede seguir en el tiempo y entenderse. Y entonces seguimos haciendo, pues, lo absurdo, que es nuestro rollo, ¿no? Nos gusta el humor disparatado y lo practicamos, claro, en nuestra línea, sí. Que aquel que no lo sigue, pues disfruta mucho, y aquel que no, 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 que ve el espectáculo y no tiene ese, no lo entiendo, o no tiene esa capacidad de surrealista, pues lo pasa fatal. Con lo cual, pues si eres surrealista, ven a vernos, y no, vete a tomar un vino. ¿Y cuál es la clave para mantener la expectación o el interés del público durante 100 minutos? Bueno, no se sabe exactamente cuál es, nosotros lo que hacemos es que nuestro espectáculo es un espectáculo que no tiene, pues tiene un ritmo endiablado, o sea que el espectáculo es o estás haciendo un chiste o preparando el siguiente, entonces, si te atrapa el rollo, el espectáculo no tiene ningún descanso. ¿Y por qué decidisteis cambiar la tele por el teatro? Bueno, hubo un tiempo que lo simultaneamos, lo que pasa que, esto es duro decirlo, pero la tele no te hace muy feliz, la tele crea tanta, hay tanta tensión, hay tanta gente involucrada en lo que haces, que estás muy responsabilizado. Entonces no estás tan feliz como en el teatro, en el teatro estamos nosotros dos solos, el técnico y el regidor, y bueno, el público por supuesto, que es lo más importante, pero en un plato de televisión hay un montón de gente, ya el trabajo no depende de ti, depende de la iluminación, depende del realizador, depende del ambiente que haya, en fin, es una cosa que ya se te escapa un poquito, entonces no te hace feliz. No es más que eso, nos encanta la tele, que ahora lo dice, YouTube lo dejaría, o sea, la tele nos vuelve locos, pero para verla, para hacerla, no nos gusta. Hemos hecho mucha, pero no nos hace muy felices. Sí, eso es, que hay que estar atendiendo a muchas cosas, entonces en este caso, nosotros estamos atendiendo uno a otro, y bueno, el público por supuesto, que es lo fundamental, que pone su dinero y que nos ayuda a seguir adelante y conseguir trienios, pero eso, pues fundamentalmente por eso, porque hay que estar pendiente de muchas cosas, queremos estar, en el teatro no, en el teatro se ha concentrado, en nosotros. Bueno, y por último, después de Quién tuvo o retuvo, ¿tenéis algún plan de futuro o no? Bueno, primero, a ver si estamos vivos, yo le decía a Carlos el otro día que mi horizonte es la jubilación, o sea, todo es así de claro, pero vamos, haremos algo antes de retirarnos, seguro, no sé Carlos, que es el más creativo. Bueno, nosotros de momento ya estamos pensando en el estraperlo, en dedicarnos a estraperlo, al mercado negro. Estamos comprando latas de fabada, porque como va a haber una guerra civil, estamos comprando latas de fabada, acaparando latas de fabada, todo lo que ganamos lo que vamos a hacer en latas de fabada, para luego revenderlas y hacer un mercado negro. Y ese es un poco nuestro proyecto, porque no se puede decir que mañana podamos seguir con una vida normal, porque a lo mejor hay una guerra civil. Después de más de 30 años, este dúo surrealista no deja de sorprendernos y de sacarnos una sonrisa. Así que vamos a prepararnos ya, para ver si es verdad que se mantienen en forma y que quien tuvo, retuvo. Amics, fin si así, el blog Dossi, ¿te lo pasarías bien con ellos, no? Me lo pasé súper bien, la verdad. Yo tuve la oportunidad de compartir un ratito con ellos también y la verdad es que son dos genios, dos grandísimos del humor. Desde luego. Dos clásicos. Katy, muchas gracias y hasta la próxima semana. De nada, no, hasta luego. Nos vemos luego. Ah, que vienes luego, que tienes una sorpresita para cerrar, es verdad. Perfecto, pues hasta después. Mira, me acabas de alegrar la tarde. Gracias, Katy, hasta luego. Nos vemos para cerrar, efectivamente. Amics, fin si así, el blog Dossi que hemos ofrecido Mercader Biblias.